¡Vamos! 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 Todavía no terminaba de construirla y se me quemó todo. Se quemó todo, no quedó nada. Nosotros salimos así como estábamos, con los puestos y no fuimos porque no alcanzamos a sacar nada. Son parte de los relatos más desgarradores de quienes el 22 de diciembre del 2022 lo perdieron todo. A un año de la tragedia, a un año del incendio que dejó a más de 200 familias de Viña del Mar sin hogar, aún hay quienes no pueden superar ese dolor. Yo me fui de acogida a la casa de mi mamá, entonces no voy mucho para acá porque no me gusta todavía. Tratar de olvidar, porque ya mañana es un año y fue muy duro. Muchos todavía se sumen en el llanto solo de hacer memoria y pensar por lo que tuvieron que pasar sus hijos, vecinos y entre ellos adultos mayores, dos de los cuales fallecieron en el siniestro, que tuvo un país completo pendiente y a la ciudad jardín en estado de emergencia. Se van a quemar las casitas. Transcurrido un año, la historia es algo diferente y hasta esperanzadora, porque las autoridades cumplieron con su promesa, entregaron subsidios habitacionales a las 208 familias que tuvieron que levantarse de entre las cenizas. Estamos en proceso de trabajo con 70 soluciones. De las pueblas se distinguen lo que ha sido la entrega de tarjetas de banco materiales, que ha permitido a las familias en muchos casos acceder a material y mejorar aquellas viviendas que resultaron con daños menores. Con estos subsidios se desencadenan estos trámites que van a permitir ya la construcción definitiva de las viviendas, y estamos hablando de 208 familias. Así luce ahora el sector de Nueva Aurora y Forestal. Así se ve el punto cero de la que fue una de las emergencias más difíciles de afrontar en los últimos tiempos en Viña del Mar. Hay terrenos vacíos donde solían haber casas, aunque también cimientos en construcción. Denise y su familia son una de muchas que vieron de cerca el fuego consumir sus cosas. Con ayuda levantó su casa en el mismo lugar y nos muestra cómo va tomando forma de a poco, convirtiéndose en un hogar. Bueno, acá como pueden ver todavía no estarían faltando muebles y esas cosas, porque tenemos que habilitar más camita para los niños, estamos durmiendo juntitos todavía. Pese a ello su optimista y sabe que lo material volverá con el tiempo, lo que no ha regresado es la confianza de sus hijos. Yo le ayudé a hacer la cartita, que mis compañeros se porten bien, y como pueden observar dice que nuestra casita no se queme otra vez. Historias de superación que conmueven cuando se cumple un año exacto del incendio que consumió 114 hectáreas y que obligó a cientos a reinventarse en otras ciudades y a partir de cero. Una mujer murió y dos personas resultaron heridas por la caída de un gran árbol de Navidad en Bélgica. Cámara de Seguridad captaron el momento en que la iluminada estructura de 20 metros de alto aproximadamente se inclina durante una tormenta y termina derrumbándose junto a un mercado navideño al este de Bruselas. La víctima fatal era una mujer de 63 años.